Nuevo millonario, números para hoy, analizados de manera muy minuciosa por diferentes técnicas, fórmulas, secretos de numerología. Pero antes de exponer aquí mis números para hoy, viernes 31 de julio, una vez más voy a dar gracias al Dios, al Todopoderoso, Creador del Universo, sobre el cual nadie tiene mando y al que todos debemos la obediencia. Doy las gracias a Papa Dios por un día más de vida, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso ilumine y bendiga tu vida hoy, mañana y siempre de una manera muy abundante, que lleve pan, abrigo, sustento al que no lo tiene y que proteja nuestras vidas contra todo mal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amigos míos, así iniciamos este video, dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida. Y ahora sí, busquen en qué anotar y el que no tiene en qué anotar, pues por aquí podrá mirar mis números para hoy, según los mencione uno por uno. Para aquel que tiene problemas de audición y no puede escuchar lo que hablo o digo en el video, por aquí quedarán anotados mis números para hoy, 31 de julio. Pero amigos míos, vamos antes de empezar a anotar los números para hoy, vamos a darle me gusta al video, vamos a darle me gusta al video, suscríbete a mi canal de YouTube, activa todas las campanitas de notificaciones, para cuando suban mis videos, te lleguen las notificaciones y no te pierdas uno de mis videos. Y compartan este video por loquier, con amigos, con familiares, hagan aquí sus comentarios, dejen sus comentarios. Los primeros en ver mis videos pueden hacer sus comentarios y su chat en vivo y también su super chat, porque de esta manera usted ayuda mi canal de YouTube, para que sigamos entregando contenido de calidad para todos mis más de 409 mil suscriptores. Vamos, amigos míos, muy, muy bien. Estamos cerrando el mes de julio de una manera maravillosa, de una manera fenomenal. Para mí, en lo personal, este mes de julio ha sido uno de los mejores meses para mí en lo que va de los números de este año 2020. Lo que fue el jueves 30, barrimos de calle. Lo que fue el miércoles 29, barrimos de calle. Barrimos totalmente, amigos míos. Algo que tenía mucho tiempo que no pasaba, como lo fue el super 36-32. El 36, ¿quién lo dio? ¿Quién lo dio? El 32, ¿quién lo dio? El 06, ¿quién lo dio? El 07, ¿quién lo dio? Todo esto en menos de 48 horas. Estamos hablando de mayor para allá. Amigos míos, esto está definido. Vuelvo e insisto, el que esté estancado es porque quiere. El que tiene el agua al cuello en estos momentos de la vida cotidiana es porque quiere. Y el que está que en vez de ir para adelante, lo que va a ir para atrás es porque quiere. Ya todo está definido. Ya esto está, como dicen típicamente en el Caribe, más claro de ahí, no canta un gallo. Amigos míos, llegó la hora, llegó la hora que tanto estuvimos esperando. La hora de poder tener la opción de las membresías aquí en mi canal de YouTube. En las membresías arrancamos fenomenal. Una oportunidad más que se le van a miles y miles y miles de mis seguidores y mis suscriptores. Una oportunidad que se le escapa de la mano es una oportunidad que tiene de avanzar. Una oportunidad que se te escapa es una oportunidad que tiene de avanzar. Subimos el video para el día jueves 30 del mes de julio en las membresías y ya pudieron ver cómo es que estamos haciendo la cosa. He aceptado este nuevo reto en mi vida, así como aceptamos este reto en el año 2018 de poner en orden los números para hoy, el tema de los números para hoy. Y así mismo lo hemos demostrado. Hoy somos el canal más grande, medido por cantidad de suscriptores en tema número para hoy, números para el día de hoy. Amigos míos, vamos muy bien. Ahí, ahí donde dice suscribirse, al ladito hay un botón en letra azul que dice unirse. Toca ahí para que te puedas unir a mi canal de YouTube. Y durante un mes, de lunes a viernes, recibirás mis mejores números para hoy. Menos números que los que expongo y revelo diariamente aquí en mi canal de YouTube. Menos, menos, menos número, menos, menos. Ya tú te imaginas, ya tú te imaginas video de lunes a viernes. Menos números que los que expongo aquí y mis mejores números. No, 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 no. El que no aprovecha es porque quiere. Porque ya esto está definido. Todos los que me están mirando diariamente, no me están mirando porque tengo la cara bonita. Me están mirando por lo que está aquí, dentro de este cerebro, el conocimiento en la numerología. Y amigos míos, mucha atención, mucha atención a este video para que después nos digan, yo no lo escuché, yo no lo vi o a mí se me pasó. Ganamos con el 36, con el 32, con el 06, con el 70, con el 07, el super 36, 32, en menos de 48 horas. ¿Quién hace esto? Nadie. Solamente Alessander Cardini. Y vamos a esto, vamos a esto, porque a mí en esto se me repeta. Estos números para hoy, viernes 31 de julio, están quedando organizados de la siguiente manera. De la siguiente manera. Ay, chay, 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 chay. Ay, chay, 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 chay. Me pica la mano, me pica la mano, la maleta y lo bulto. Llénalo temprano, porque esto es para llenárselo bolsillo temprano. Pero no para que vayas a malgastar, es para que puedas hacer tu comprita, puedas llegar, unirte aquí a mi canal de YouTube a través de las membresías y recibir mis mejores números para hoy, videos de lunes a viernes. Amigos míos, esto va quedando así. Ay, chay, 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 0550, 0550. Ay, chay, 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 chay. Y le ponemos un poquito del secreto de Orinoco. Y ya comienzan estos números a poner, a sudar el sistema. A los números más fuertes del sistema. Aquí están, amigos míos. Seguimos sacando las bolas del estadio con home run a base llena. Una lotería, cuando mucho, dos loterías, dos o tres números. Con indicadas, indicadas. Ahí sí, ahí sí es indicada, ahí sí. Porque ya eso es grandes ligas. Ay, lo de las grandes ligas. Barrieron de calle el fin de semana. Así que no se queden cruzados de brazos. Ante la proximidad del triunfo. Ánimo, vamos a esto. Porque ya esto empezó. Esto empezó. Y esto está rico. Ya probaste de esto. Sabes que esto está rico. Continuamos exponiendo estos números para este día de hoy. Estos números quedan organizados de la siguiente manera. Amigos míos, no me gustan mucho los números pares. O los números impares. Pero en mi corazón no hay maldad. En mi corazón no hay deslealtad. Yo lo que quiero es que todos avancen. Yo lo que quiero es que todos prosperen. Yo lo que quiero es que todos puedan tener prosperidad, abundancia, éxito. Eso es lo que yo quiero. Y cuando en este cálculo matemático, cuando en este cálculo matemático se manifiestan estos números así, yo debo de explicárselo. Sin maldad. Porque en mi corazón eso no existe. 7-7-11. 7-7-11. Así están quedando organizados mis números para este 31 de julio. Ay, ya, 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 ya. Producción. Recoja temprano. Recoja temprano. Y amigos míos que me están mirando, si van a buscar estos números temprano y no lo encuentran, digan, el hombre recogió temprano. El hombre que da los números, Alexander Cardini, recogió temprano. Vamos a esto. A darle me gusta al video. A darle me gusta. Suscribirse a mi canal de YouTube. Activar las campanitas de notificaciones. Compartan este video. Y haga aquí sus comentarios. Todos los que me están mirando, cuando subo el video en vivo, que me miran así rápido, alcanzamos miles de visualizaciones. Tan pronto subo el video a mi canal de YouTube, tienen la facilidad, a través del chat en vivo, hacer su chat en vivo y también su super chat. Super chat de cualquier parte del mundo. Pueden hacer su super chat. Ahí usted con el super chat colabora con lo que usted pueda, con lo que usted quiera, con lo que Dios ponga en su corazón. Y con esto usted ayuda a este canal. Y recuerden, amigos míos, ya están disponibles las membresías en mi canal de YouTube. Ese es el momento que tanto esperamos. Ese es el momento que tanto queríamos. El momento que usted quería. Sin salir. De ningún lado. Solamente mirando mi canal de YouTube. Desde su computadora, tablet, celular, dispositivo. Ahí mismo. E incluso hasta mirando mis videos. Puedes entrar a las membresías. Y ya comenzarás a recibir contenido premium. Mis mejores números para hoy. Videos de lunes a viernes. Y también vamos a añadir próximamente transmisiones en vivo. Solo para miembros. Y, por supuesto, mis mejores números y menos números que lo que expongo aquí diariamente. Menos números. Porque lo que quiero es que los que estén en la membresía den un brinco. Se pongan adelante. Alante, adelante. Y que despierten cada mañana lleno de fe, lleno de optimismo, lleno de perseverancia. Porque sí se puede. Sí se puede. Vamos a esto. Continuamos exponiendo estos números que quedan organizados de la siguiente manera. Me pica la mano, la maleta y lo bulto. Llénalo temprano. 14-4-1. 14-4-1. Números para este 31 de julio. 14-4-1. Amigos míos, vamos muy bien. También seguimos sacando la bola del estadio con honrón a base llena. Donde se está comiendo con grasa. Donde está el filete. Donde está la vaca gorra. No dejes para la tarde lo que puedes hacer en la mañana. Porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dicen en mi país ese refrán. Así que vamos a esto. Tiene muchas opciones para recibir lo mejor. Ahí están las membresías. Ahí están las grandes ligas. Tiene ya mi canal con todas mis palabras de fe. Para que puedas cargarte de energía positiva. Y decir, sí se puede. 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 Vamos a esto. Vamos a esto amigos míos. Estos números están quedando organizados. De la siguiente manera. Continuamos. Continuamos. Porque a mí en esto se me respeta. Háblame con hecho. Háblame con hecho. 54.45. 54.45. Amigos. Vamos muy bien. Compartan este video. Pónganlo en su face. Pónganlo en sus grupos. Pónganlo por todas partes. Suscríbase a mi canal de YouTube. Suscribirse. Activar las campanitas de notificaciones. Es muy importante. Asegúrate que estén activadas todas las campanitas. Para cuando yo haga una publicación por la pestaña comunidad. O cuando yo suba un contenido por las historias. Aquí en mi canal de YouTube lo puedas mirar. Y obviamente. Obviamente. Lo que están en las membresías. Ya tranquilo. Ya en cualquier momentito. Le voy a subir el video. Para que lo tengan temprano. Y puedan hacer sus cálculos matemáticos tempranos. Para su análisis, estudio e interpretación. Me preguntan. Que cómo es lo de la membresía. Que si necesita tarjetas de débito o crédito. Claro. Es lo que tengo entendido. Tiene que hacerlo ahí. Donde dice unirse. De cualquier parte del mundo. Puedes recibir videos de lunes a viernes. Vas a recibir videos de lunes a viernes. Y obviamente. Mis mejores números para hoy. Y menos números. Porque muchos decían. Son muchos números. Son muchos números. Son muchos números. Bueno. Ahí está la membresía ya. Verá. Para que reciba menos números. Y lo mejor de lo mejor. La mermelada. La mermelada. Ya si no aprovechas ahí. Diga. Esto no es para mí. Porque ya esto está definido. Estos números están quedando organizaditos. De la siguiente manera. Ay 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 ay. Amigos míos. Amigos míos. Comienzan a temblar. Las bancas. Los números que van a poner. A temblar. Las bancas. 38. 8-3. 38. 8-3. Así. Están quedando organizados. Estos numeritos. Para este viernes 31 de julio. Y voy a. Terminar. De exponer. Y revelarles. Mis números para hoy. Pero al final del video. Estaré leyendo. estaré leyendo que les prometí a muchos de mis seguidores que estaré leyendo sus comentarios por eso es importante hacer buenos comentarios porque voy a empezar a leer comentarios de mis seguidores así que vamos a esto y esto está quedando organizado de la siguiente de la siguiente manera amigos míos amigos míos el conocimiento no se improvisa le dije que cuando llegué aquí a mi canal de youtube llegué para poner orden al tema de los números para hoy así mismo lo hemos demostrado vamos muy bien ya somos más de 409 mil suscriptores aquí en mi canal de youtube en el canal secundario somos más de 75 mil suscriptores y ya pronto estaré subiendo contenido por mi canal es secundario vamos a estar entregando un contenido muy especial y ya tenemos muchas cosas que hacer así que vamos a esto no hay tiempo que perder no hay tiempo para desperdiciar 57 75 hay de youtube y amigos míos en este momento voy a pasar a darle visibilidad a leer los comentarios que he venido recibiendo de muchos de mis seguidores estos comentarios que voy a leer van a aparecer ahí en pantalla para que ustedes también lo puedan leer atención dice jenner lópez grande maestro el rey de la numerología gracias por tu comentario dice aquí don ancio garcía buenos días maestro alexander sigo al pie de la letra te sigo al pie de la letra que dios te bendiga dice don ancio gracias por tu comentario dice aquí manenta vera eres un amor bendiciones para ti y los tuyos gracias por tu comentario manen y cristian rodríguez seguidor de este canal de youtube desde el año 2018 dice buenas noches maestro de maestro con más fe desde valverde mago esperanza cristian rodríguez siempre un fiel seguidor tuyo gracias cristian rodríguez por tu comentario dice darling mendoza bendiciones alexander que dios te bendiga siempre gracias por tu lindo comentario tenemos acá otro comentario de silis mejía dice hola alexander cardini saludo desde bogotá colombia eres el máximo exponente gracias y por tu comentario y tenemos aquí a roberto benavides que dice hola mi amigazo un saludo cordial buen día que el señor te bendiga y amigos míos estos son comentarios que recibo de toda parte del mundo de mis fieles seguidores vamos a esto a darle me gusta el vídeo compartir este vídeo por todas partes ahí está la opción que dice unirse 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 al lado de donde dice suscribirse en letra azul dice unirse que es eso eso es para que pueda recibir contenido premium para que pueda recibir vídeos exclusivos de lunes a viernes mío para que pueda recibir mis mejores números para hoy menos números que lo que aquí expongo diariamente y también transmisiones en vivo exclusiva solo para miembros eso es para los que andan detrás de la paca la funda y la moña vamos a esto porque también esto se me respeta los números para hoy aquí están los números para el día de hoy aquí están las las mejores posibilidades a salir aquí están los números con mayor probabilidad a ganar aquí están recuerden hacer súper palé y tripleta súper palé y tripleta para su análisis estudio e interpretación y amigos míos los que puedan están bienvenidos también para que hagan súper chat esto ha sido todo por el momento nos vemos en el próximo vídeo un abrazo fuerte a todos los quiero mucho y que el gran poder de dios los bendiga a todos nos vemos en las membresías